Como espuma Que inerte lleva Caudaloso río Flor de azalea La vida en su avalancha Te arrastró Pero al salvarte Hallar pudiste Protección y abrigo Con que curar Tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa Refleja el paso De las horas negras Tu mirada La más amarga Desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides Tus pasadas penas Y que tan solo Tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana Vino para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Quisiera ser Quisiera ser La golondrina La golondrina La golondrina Que al amanecer Estás dormida A la alborada A la alborada De una nueva vida Llena de amor Llena de amor Gracias.